Vamos a hacer una ensalada muy muy simple a base de jitomate y cilantro, prácticamente son los ingredientes principales. Lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar el jitomate y lo que vamos a hacer van a ser puros circulitos o prácticamente rebanadas, lo más desgadito posible. ¿Para qué? Para hacer una pequeña torrecida. Vamos a ponerlo dentro de este bowl. El bowl yo siempre que es para ensalada normalmente lo pongo ya frío o tiene que estar frío en el refrigerador, entonces vamos a poner así los jitomatitos y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar tantito cilantro, las puras hojitas, no queremos nada tan complicado. La intención también es que la cocina sea fácil y vamos a quitarles esta parte, pero vamos dejando todas las hojitas sin importarnos un poquito el coco. Vamos a ponerle un poquito de sal. Para levantarle una nojita de acidez vamos a ponerle tantito limón. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Aceitito de oliva. Y vamos a agregar un poquito de vinagre. Puede ser el vinagre de su preferencia, el que ustedes quieran. Este es un vinagre de vino tinto, entonces nada más le vamos a poner unas pequeñas cucharaditas que esto también nos va a ayudar a un toque muy muy especial. Prácticamente vamos a dejar que esto se macere sin tanto movimiento. Aquí la intención es que la misma sal con la acidez nos va a ayudar a que el pitomate suelte un poquito de comocidad. Entonces vamos a dejarlo así y lo vamos a poner prácticamente en el refrigerador. ¡Gracias! ¡Suscríbete!